¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo están? Otra vez aquí un video con el 240 y hoy es un día un poco triste de hecho porque va a ser la última vez que lo veremos por un tiempo así que quiero asegurarme que quede todo limpio, todo ordenado, todo bien y guardado para que esté descansando unos días más ustedes saben lo que se viene va a estar complicado así que vamos a tener que estar un poco alejados del auto y quiero mostrarles cómo está ahorita porque de hecho hace un tiempo que no lo lavamos con todo lo que hemos estado trabajando se nos ha pasado y se ha estado acumulando un poco el polvo así que vamos a darle una buena lavada como recuerdan no tengo el capó no sé si les dije pero estamos mandando a hacer el capó con unos refuerzos para que no se vaya a romper con el viento, etcétera con el uso porque le faltaban así que no hay capó, tendré mucho cuidado con mojar esta área de hecho lo haré a mano así que no usaré ninguna manguera por el estilo vamos a poner la luna de vuelta que está ahí mucho más empolvada que el resto del auto pobre puedo escribir mis iniciales sin problema que asco pero tenemos la luna vamos a ponerla de vuelta para no mojar todo el interior y también tenemos que subir la luna de las ventanas que por suerte aún tenemos lunas justamente para este tipo de situaciones poder lavar el auto sin destruir todo lo que tenemos adentro pero hay un problema no tengo la palanca o la perilla para poder subir la luna en ninguna de ambas se perdieron, se cayeron, no sé entonces estoy aturado con la ventana abajo pero encontré una solución que ahora se las muestro porque esto no lo puedo girar a mano ni de a vainas no tienen idea de lo difícil que es así que vamos a ver cómo solucionar este tema hay que subir las ventanas para poder lavar el auto por dentro voy a tratar de sacarle todo el polvo y la basura que pueda pero definitivamente para sacar esto acá se requiere una aspiradora tal vez en la siguiente visita pueda traer una cuando volvamos a ver los 40 y dejamos todo limpio de todas maneras apenas sale con el auto le voy a hacer un lavado de salón llevarlo a un lugar para que haga un detailing lo deje impecable y me dure dos horas hasta que se vuelva a ensuciar pero no importa es el hecho de verlo limpio y es lo que va a pasar más o menos ahora aunque tengo el cobertor que va a mantenerlo por fuera ok no sé cuánto tiempo vaya a durar espero que mucho en la parte de atrás también se ha acumulado bastante la suciedad mucho más esto sí no lo había percatado ha estado cayendo algo parece un poco de tierra espero que no sean desechos de ave lo cual sí son sí es popó de paloma así que algunas desgraciadas han estado por acá cómo se han metido no lo sé pero vamos a cubrir todo esto mi butaca también que está sucia voy a tener que mandar a lavarla pero vamos a meterla dentro del auto y todo ok con este tema y vamos a tratar de prender el auto que probablemente la batería esté muerta vamos a tratar de que se prenda así si no le paso corriente con la camioneta no hay problema debería tener gasolina espero que sea suficiente espero que sea en buen estado porque también está ahí hace un tiempo no mucho no mucho pero sí yo creo que podría presentar algún problema en caso no prenda sea tal vez eso espero que no porque podría terminar ensuciando inyectores, etc lo cual no creo que sea el caso porque era buena gasolina no es que hayamos estado un año con el carro parado así que comencemos porque esto va a estar difícil miren el techo tiene tanto polvo que ni siquiera soplando se sale ok vamos a sacar todo lo del techo subir las ventanas y ya y lo que les decía mi herramienta especial les presento a un alicate de presión con esto voy a ajustar aquí y poder subir la luna chequen si, esa era el liste de partes para comprar esta acá ni siquiera creo que tiene que ser original ni si puede ser cualquier marca cualquier modelo simplemente que pueda entrar en el patrón vamos a ajustar un poco como funciona esta herramienta si no la conocen es un alicate convencional pero acá tiene como una rosca o una tuerca larga que ajusta que tanto se abre y se cierra esto de aquí entonces si lo ajusto al máximo cierra mucho antes ven en cambio si lo suelto aunque cierre se queda abierto entonces puedes ajustar literalmente lo que quieras diferentes tamaños de alicate pero es el principio y tiene un sistema que puede morder y una vez que ajusta se queda enganchado entonces no tienes que estar cogiendolo todo el tiempo trato de mostrarles como pueden ver ahí esta sujeto ya puedo levantar mi luna voy a acomodarlo bien y para ajustarlo tienes esta parte adentro que levantas ya estamos no ajustas mucho vamos a otro lado de hecho déjenme decirles que desde que enderezamos el auto las puertas cuadras mejor y todo como que tiene más sentido además que la suspensión ya funciona y todo esto es mejor si lo dié, si se choca así que si hayan tenido un carro chocado les recomiendo enderezarlo vamos ventana de piloto listo ahora que tomamos ventanas arriba muy importante, sacar la llave después no nos olvidemos adentro, se cierra el auto y estamos en problemas no quiero que eso pase ya está lo último que nos falta para poder sellar el interior es la ventana voy a limpiar un poco la jaula y el tablero antes de ponerla y continuamos ignoren los miles de dólares en arros de rally mientras que limpio mi luna 240SX y si les recuerdo que vamos a cambiar de luna pero es un toque difícil conseguirla así que vamos a usar esta por mientras ahora sí ya tenemos la luna puesta así que podemos elevar el auto y creo que ese tiempo no estaba ahí se ve bien, me gusta es el auto C más completo el techo va a ser un desastre pero todo cae para maletera antes de comenzar con esto que probablemente les duela a muchos no deben lavar su auto de la manera que lo voy a hacer yo la pintura de mi auto está completamente destruida es lo último que me importa porque saliendo acá voy a llevar a que lo preparen y floteen entonces no siguen lo que voy a hacer yo tienes demasiado polvo el auto como para limpiarlo a mano pero voy a hacer lo que pueda simplemente para que esté limpio como les digo la pintura está destruida es más, esta lijada la va a ser mejor así que no se preocupen evítense los comentarios o si quieren igual comenten no importa pero vamos a lavar este auto con lo que tengo en la mano que es un par de trapos shampoo y agua así que deseen de suerte alguien lo va a ver así que lo digo me olvidé de sacar la butaca ya se mojó toda mi error mejor a mi tira que laima se da cuenta y me estoy molestando así que sigue gente ya otro motivo para la barra lo voy a secar para que no se abote y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco de shampoo al poderoso balde. Creo que eso es más que suficiente. Nunca sabe más. Y normalmente usaría otra cosa, pero ya les expliqué, no me importa. Así que esponja. Ahora sí, vamos a lavar a los 40. Esto es un poco interesante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, ya está todo el auto sin jabón. Ya le pasé todo el agua. Solo falta limpiar el motor. Voy a tener mucho cuidado con esto. Voy a darle básicamente lo que pueda llegar fácilmente. No voy a meter en mucho detalle. Y lo taparemos. Ya, listo. Ah, bueno. Trata de prenderlo. Vamos a ver si es que podemos hacer que prenda la primera. Bueno, gente. Ya se ve mucho, mucho mejor el motor. En este caso, como les dije, no quiero meterle mucho la mano. Solo lo superficial que puedo llegar fácilmente. La tapa de motor, la tapa de culatas, algunos accesorios. Pero no me parece necesario ahorita limpiar eso ahí porque sí sé que voy a terminar rayándolo. Y esta pintura sí que no la quiero rayar. Así que he limpiado solo lo exterior, lo superficial. Y vamos ahora a limpiar el interior un poco más. Y prenderlo. Pero ya estamos. Voy a secarlo todo. Ay, me está olvidando de los aros. Esto no se puede quedar así de sucio tampoco. Así que vamos a ver. Todo esto está morando mucho más. Lo que me hubiese gustado. Les juro que pensé que iba a ser más rápido de ver el auto. Pero está tan sucio que si no me tomaba el tiempo de hacerlo bien, iba a ser por las curas. Ahora sí, ya está limpo por fuera. Voy a esperar a que los aros sequen. Los voy a poner. Aunque no los tengamos completados, los puedo dejar ya puestos para que no estén tirados por todos lados ensuciándose. Si no, debajo del cobertor. Y la teoría dice que ya con el auto limpio y todo ordenado. Si es que conectamos los dos cables que van a la batería y hacemos contacto con el auto, debería prender. Aunque existe la gran posibilidad que la batería después de tanto tiempo de no ser utilizada ya esté muerta. O sea, hay que recalcar que la batería no está conectada. Así que puede haber sobrevivido. Yo tengo fe en la batería de que haya sobrevivido. Vamos a conectar. Vamos a darle arranque. Si es que lo hacemos a la primera, perfecto. Escucharemos rugir el V8. Si es que no, voy a tratar de ver si es la batería o qué otra cosa podría llegar a ser. Tal vez gasolina, como les dije. No sabemos. Y en caso de no prendan, no se preocupen porque vamos a solucionarlo. Tal vez se me acabe la luz para hoy día, pero no se preocupen que va a prender. El auto prende por completo. Así que vamos a darle y ver qué tal nos va. Y espero que prendan porque quiero probar una nueva tablet que tengo. Que va a reemplazar todo el velocímetro y tacómetro original del auto. Así que si es que prende el auto, tal vez vamos a probar esa nueva tablet que va a ser el tablero digital del 240. Antes de conectar la batería, para evitar cualquier posible problema, ya desconecté la llave de corte. Ahorita no llega corriente al auto por más que conecte la batería. Vamos a darle y vuelvo a conectar la llave de corte y probamos si es que prende. A ver si la batería no nos defrauda. Y podemos prender el auto sin problema. Tenemos el negativo. Vamos por el positivo. Está un poco suelto. Me acuerdo que esto era un problema, así que puede ser un causante de posibles problemas este de acá. No los he ajustado, como pueden ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora sí, la llave de corte está cerrada. Vamos a abrirla. Ahora sí, deberíamos tener corriente al auto, pero tengo la llave. El último paso es hacer contacto. Sí, escucha la bomba de gasolina. Y estoy casi seguro que el carro va a prender. Así que vamos a poner la cámara atrás. Pruebense, tío. Vamos en neutro. No prendió, pero sonó saludable. Batería tenemos. Vamos a ver otra vez a la bomba de gasolina. Sí, escucha la bomba. Seguiría a prender. Vamos a ver más. Sedita. Sedita, gente. Le tomo un poquito, faltaba presión de gasolina y ya está. Que suena. Todo suena saludable. Todo es en orden. No hay olores raros, no hay humo, no hay aceite. Como es de esperarse, todo sigue tal cual lo dejamos. Funcionando como un relojito. Estoy muy maravillado de lo bien que se comporta este motor. Lo sedita que es, no se mueve para nada. Por más de ser un V8, puedo poner un mazo con agua acá y no van a ver que se mueva. Mucho cuidado con el ventilador, que se va a ir pronto. No se preocupen, ya lo saben. Que el auto funcione. Y el problema ahora es que no tengo ninguna manera de ver las revoluciones, o la velocidad, o la presión de aceite, etc. No tengo nada en el tablero, porque mi tablero era original. Es por eso que quiero instalar este tablero digital, que va a reemplazar todo lo que teníamos antes. Y nos va a mostrar más información aún. Puedo ponerle lo que quiera, en verdad. Así que estoy muy feliz con eso. Voy a ver si es que logro ponerlo ahora. Probablemente lo muestre en otro video. Mostrándoles a detalle todo lo que se puede hacer, y por qué es muy importante tenerlo. Voy a dejar que caliente un rato el auto. Para darle una pequeña aceleradita. Pero todo en orden. Voy a dejar que regrese a la historia de trengar. Voy a dejar que alанque se las tidigare. Voy a dejar que así tomara las que al lado del trenueño. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue funcionando! Funcionando muy bien Está saliendo un poquito de humo Aceite Eso es... Está humeando lo que parece ser La tela Contra justamente De temperatura Parece que ha tenido un poco de aceite Y está saliendo un poco de humo No hay fuego Es básicamente eso Y... No veo ninguna fuga No veo fugada de freno Nada más En el piso tampoco hay fugas Así que puedo descartar que no es aceite Y ya se nos está haciendo de noche Y tengo que volver a mi casa Así que Tendrán que ver El tablet Tengo otro momento Les mostraré como queda Pero Ya tenemos el 240 lavado Le voy a poner los aros de vuelta Y lo enfundamos Para que descanse Un tiempo La próxima vez que lo verán Espero que ya sea Saliendo a la calle ¿No? Y estuve probando con la computadora del auto Configurando todo Para poder mostrarles el tablet Y cómo funciona Pero el tablet Se quedó sin batería Y no tengo el cargador Entonces Básicamente No pude mostrárselos Porque se murió Pero viajé todo programado Para que funcione Así que La próxima vez que venga Voy a conectarlo Lo primero que haré Para que todo esté bien Bueno gente Este es el final del video Espero que les haya gustado Yo sé que es diferente A lo que vengo normalmente Esperaré un video Un poco más elaborado Tal vez modificando el auto Pero estamos con el tiempo en contra Ustedes saben que Ahora se viene una época muy difícil Probablemente no veamos el auto En un tiempo Y me pone muy triste Pero es por el bien de todos Hay que cuidarnos Y esperemos que Sacar de pronto Que puedo volverte ayer Lo antes posible Para poder acabar el auto Como ya saben El auto está listo Ya puede rodar en la calle Funciona No hay nada más Que hacerle Lo único que tenemos que hacer Para que el auto Este en norma Y pueda circular Sin ningún problema Es ponerle el color final Ya está el color inscrito En los papeles del auto Solo falta que el auto Sea de ese color Para poder sacarlo a la calle Y por fin Tener el 240 Listo Y se me ha manejado Así que No se desesperen Yo sé que se viene En una época muy difícil Les pido por favor A todos Que tengan paciencia Que me aguanten Que vean los videos Del 240 Cuando vuelan Porque van a volver Para todos Es una época súper difícil Y para mis amigos El color de contenido De autos También está súper complicado Entonces les pido comprensión Que se queden Hasta el final De los videos Es súper agradecido También a todas las personas Que están acá apoyando El proyecto Desde el día uno Desde el fondo De mi corazón Muchas gracias El 240 Ha llegado a ser Lo que es Gracias a su apoyo Entre todos ustedes Me lo aprecio muchísimo Y bueno Voy a acabar este video Si es que son nuevos Al canal Les invito a suscribirse A activar sus notificaciones Si es que no son nuevos Pero aún no lo han hecho Activen sus notificaciones Como siempre Dejen un like al video Que ayuda muchísimo Un comentario también Y ya nos vemos En el siguiente gente Chau